Sí, cuyos ojos no verán el nuevo día, en piedad, en piedad. Por todos los que sufren la tentación de suicidio, por los dispuestos a dejar la gran alma. Por aquellos cuyas noches son invernales, por los que la angustia les ha quitado una paz. Vivir en el sol, vivir en el sol, vivir en el sol, vivir en el sol. Por aquellos que trabajan en la prostitución y se denunen a los avengers, por los que caminen la trampa de vizeras de la paz. Por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan. Por los criminales, por los valores, por los que llaman en soledad, por los que sufren la imprecia de los demás. Por la ciudad, por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existen, solo existen todos. Por nuestros difuntos, que aún no han visto tu rostro, por los adecuados entre la multitud. Por los que jóvenes, por los que les quitaran en tu vida, que aún no han visto tu rostro, que van a dar a los dos. Para que reine tu paz en cada hogar, con los que quieres saciar tu sed de amar. Y que hay un sol, y que hay un sol. Y que hay un sol, y que hay un sol. Y que hay un sol. Y que hay un sol. 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 Que hay un sol.